La Ley de Garantías Electorales nace con el fin de garantizar una igualdad de condiciones para los candidatos. Su aplicación inicia cuatro meses antes donde los servidores públicos, entidades territoriales de nivel central y entes descentralizados del territorio nacional, les queda restringido ciertas actuaciones. No pueden realizar convenios interadministrativos ni realizar contratación directa. Un ejemplo en materia de Ley de Garantías y una de las restricciones también que trae la presente ley es que no se pueden suprimir cargos de libre nombramiento y remoción ni se pueden hacer vinculaciones de ningún tipo de personal. El artículo 38 de la Ley 996 de 2005 se aplica a todas las elecciones y prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios generales y directores de entidades descentralizadas del orden territorial suscribir convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones. Y las sanciones pueden ser de tipo disciplinario, lo consagra la Ley 734 de 2002, el cual puede ser la destitución o la inhabilidad para ejercer cargos públicos por determinado tiempo. Por otro lado, debido a las elecciones presidenciales programadas para el próximo 27 de mayo, a partir del 27 de enero a todos los entes del Estado les queda prohibido contratar, tal y como lo explica el artículo 33 de la Ley 996 de 2005. Gracias por ver el video.